Hola que tal yo soy Ani, sean bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a ver como personalizar nuestra barra de tareas de Windows 11 ya ven que esta barra es bastante grande y a algunos no nos gustan, a otros simplemente no les incomoda pero para los que quieran personalizar su barra de tareas vamos a descargar el siguiente programa al abrirlo van a aparecer estas dos opciones para instalarlo solo para mí o para todos, en este caso le damos solo para mí y ya nos va a aparecer aquí la aplicación en donde nos muestran tres opciones para tener nuestro menú de Windows 7, 10 u 11 vean que al ejecutar este programa en automático el menú se va a la parte izquierda como normalmente en versiones anteriores a Windows 11, ya aquí simplemente nosotros vamos a elegir la primera opción de 11 adecuado ahora entramos al menú de inicio, aquí vamos a poder configurar el menú clásico de Windows pero si deseamos el de Windows 11 simplemente vamos a desactivar esta opción ahora vamos a entrar a la opción de barra de tareas, si en tu caso como el mío la barra de tareas se oculta automáticamente vamos a entrar a esta última opción de configuración de la barra de tareas para entrar a configuración aquí entraremos a comportamiento de la barra de tareas y desmarcamos ocultar automáticamente la barra de tareas volvemos a nuestro programa y aquí en la pestaña de barra de tareas vamos a poder modificar el tamaño de nuestros íconos podemos también obviamente cambiar la orb y centrar los íconos al estilo de Windows 11 simplemente activando esta casilla también tenemos la opción de transparencia dinámica que en este caso se va a activar cuando activemos segmentos y lo volvamos a desactivar también podemos modificar el espacio entre los íconos de la barra de tareas modificando el tamaño de márgenes de íconos vean que en automático al aplicar este programa la hora se muestra de esta forma mostrando una barra de tareas de Windows 11 limpia sin encimar la hora con la fecha como si lo hiciéramos editando la barra de tareas desde el registro ahora también al aplicar este programa nuestro menú contextual se modifica al clásico de Windows si queremos volver al de Windows 11 vamos a entrar al explorador y aquí vamos a activar esta primera casilla de barra de comandos Win 11 y desactivamos estas dos casillas para perfeccionar detalles por último nosotros podemos desbloquear nuestra barra de tareas y colocar esta en cualquier parte de nuestro escritorio ya sea arriba, abajo o en los laterales no les recomiendo que lo hagan en la izquierda o en la derecha ya que esta se bloquea en dado caso de que ustedes la hayan puesto simplemente van a dar clic derecho sobre el botón de Windows van a entrar a la opción de propiedades para abrir la configuración del programa aquí en ubicación de la barra de tareas en pantalla vamos a colocarla ya sea en la parte inferior o superior ok amigos hasta aquí con este vídeo no te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos muchas gracias por ver y escucharme recuerda que yo soy Annie que tengas un hermoso día tarde o noche adiós chau 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 chau